Un saludo muy cariñoso de parte de Bartola para Medio Fashion Live aquí en Virginia. Así que un saludo peruanísimo de Bartola a Peruana. Muchas gracias, es genial. Eso fue Medio Fashion Live. Bro, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Recién llegaste del avión? No, no, no. Llegamos el día viernes. El viernes llegamos a New York y hoy día acá en Virginia. Oh, ¿es son New York? Sí. ¿Hubo otro festival por allá también? Hubo un festival ayer en Long Island, también alguna de las... Grupo 5, Marisol, Dina. ¿Ellos también se van a presentar acá, el Grupo 5? Grupo 5, Hermano Yerpén, Marisol. Genial. Y de Perú acá, guau. ¿Viajas mucho con el canal? Hace buen tiempo que ya no, en realidad. Retomé este festival porque el empresario nos invitó nuevamente. Yo sé dos años que no salí, no venía a festivales. Pero feliz, no estaba en derecho. Viajará bonito. No, en el training, pero en realidad es chévere encontrarse con muchos peruanos, ¿no? Sí. Viajar es bonito. Y después, después el trabajo que vas a hacer, ¿vas a tener algún tiempo para estar acá, ir a la playa? No, quisiera. Hace un calor muy rico como pasaba en la playa. Sí, quisiera, pero no, esta oportunidad no. Mi vacación la tomo a programar todavía más adelante, por cuestiones de trabajo en el canal. ¿En el canal? Sí, ya regresó. América. ¿América? Claro, espectáculo, espectáculo. ¿Y qué es lo más bacán de trabajar en una sección de espectáculos en un canal peruano? ¿Qué es lo más bacán? Tiene de todo, pues, no. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, pero en realidad tienes el contacto con todos los espectáculos, los shows, los artistas del país. Y gracias a Dios, internacionales que cada vez están llegando más al Perú. Es una gran ventaja. ¿Es mucha presión eso lo de rating? Pareciera, ¿no? Señal abierta, gracias a Dios, a nosotros siempre nos ha favorecido. El público nos ve, nos dice, pero bueno, es como toda empresa, ¿no? Es algo que es feliz. Claro, algo que funciona. Es algo que mide un poco el ingreso de la publicidad y todo, ¿no? Y bueno, genial. ¿Y has conocido alguna chica por acá, bro? Sí, no he tenido tiempo, brother. No he tenido tiempo. Puro full chamba nomás, ¿no? Full chamba. He pasado de avión a bus, de bus a avión y de concierto, nada más. Sí, sé la cosa. Y he conocido bastante gente peruana que no conoce. Sí, se conoce, pero al paso nomás. Uno no puede establecer... Exacto, no puede ni siquiera más que estar en los mismos eventos, pero... Pero bien, lo pasó súper bien. Genial, genial. Bueno, nos vemos. Eso fue Edgar para MediaFashionLive.com. Chau, bro. MediaFashionLive. Chau. ¿Ahorita estás haciendo música? Sí, yo soy músico. Soy percusionista. ¿Percusionista? Sí. Genial. Yo hago lo que es la música, juego la pelota también, que es la forma de uno, ¿no? Este... Salido un poco en la rutina. Claro. Porque es, este, los días, estábados, fútbol... Pero te dedicaste al fútbol un tiempo. Jugando un tiempo, sí. ¿Un tiempo? Pero no como tío profesionalmente, ¿no? No como tu hermano. Sí. Claro. O sea, mi hermano sí lo hizo más profesional, ¿no? Bueno, para que sepan nuestros videntes, este, tu hermano es Waldir, ¿verdad? Sí, mi hermano, bueno, tengo la dicha de que, bueno, de ser el hermano mayor de Waldir Stein. Claro, que es un jugador genial. Tenía una de mis ídolos, un de mis ídolos, ¿no? Yo creo que, ¿qué más le puedo pedir a la vida, no? El tener a un hermano tan famoso que Waldir Stein, tener mis hijos y mi familia, ¿no? Pero orgullosísimo de él. Claro. Y no voy a dejarnos decir, ¿no? Siempre mi hermano ha sido excepcional, ¿no? Sí. A él siempre le ha gustado, a él me gustó siempre la danza, la música, a él siempre le ha gustado el fútbol. Claro. ¿No? Pero siempre jugábamos como hermano que éramos. Claro. Y en el campeonato de fútbol íbamos a jugar a otro sitio, ¿no? Pero más opción, más chance tuvo él. Claro. ¿Por qué? Porque él se metió más a eso, ¿no? Y eso lo hizo tu profesión, ¿no? Bacán. ¿Me entiendes? Bacán. Y como hermanos hemos jugado un montón de veces, hemos jugado en varios equipos de fútbol, en nuestro barrio de Pulguito. ¿Viste el mundial este año? ¿Qué opinas de la final? Mucho foul, ¿eh? Creo. Creo que hubo mucho foul. No, sí, o sea, yo pienso de que este mundial viejo hubo muchas sorpresas. ¿Tú crees? Hubo muchas sorpresas porque dieron favoritos a muchos equipos que no lo fueron. Y nunca tomaron en cuenta España, ¿no? Claro. Y España jugó, pero vino de menos a más humilde. Sí. Y logró lo que hubo conseguido. Qué miedo, qué miedo. Pero es parte del juego, el juego, el juego es un azar. Entonces, ¿en qué momento? Eso, eso. Puedes jugar muy bien, pero te descuidas un segundo. Entonces, como un juego, no sabes si vas a ganar o vas a perder. Hubo un gran debate de lo que los árbitros deben de usar cámaras para poder jugar bien en su decisión. ¿Tú qué opinas de esa vaina? Yo creo que le quitaría mucho al partido. O sea, mira, yo creo que ya el turbo se volvería muy ya... Muy mecánico, ¿no? Ya muy mecánico. Ya muy mecánico y como se dice... O sea, muy... Muy predictivo y predictivo. Y ya sale del, ¿cómo se llama? Del fútbol normal, del fútbol, este, pícaro. Pero sí, hay muchas fallas, lastimosamente son fallas humanas que hacen perjudica. O sea, tú crees como yo, que es una gran parte del juego, de la jugada, ¿no? Sí, es una gran parte del juego. Sí, porque estaban diciendo mucho que la FIFA, sí, debería usar cámaras. Da que pensar, da que pensar. Porque casi todos los otros deportes usan las cámaras. Sí, es diferente, ¿no? Pero en el fútbol, como tío, para usar cámaras vas a tener que estar parando cada rato para ver. Antes de, después de haber cobrado un... Habrá cobrado una falta y tienes que parar para ver si en realidad está bien o no. No, le quitaría mucho el encanto, creo. Mucho y mucho tiempo y ya sería muy sistemático. Sistemático, eso es lo más. Bueno, brother, un gusto verte acá. Estamos en el Festival Peronísimo 2 y está tocando el Grupo 5. Grupo 5, así, mi hermano. Genial, genial, brother. Genial la chala contigo, un gusto, chao.